Muy buenas noches amables televidentes, gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este subprograma Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez cada lunes tratando de llevar algo nuevo, novedoso, de esta que es su rama, su medicina, lo que usted se merece, dándole al cuerpo la belleza, dándole a la mente nuestra estética y sobre todo limpiar siempre nuestro espíritu para de esta forma poder dar lo mejor de cada uno, lo mejor de sí. Gracias a aquellas personas que en tantos sitios nos topamos, nos juntamos y nos hacen saber que nos siguen y que me dan ese espaldarazo diciendo que les gusta el programa y que es nada más para mí un desafío para cada lunes tratar de llevarle algo nuevo e interesante, que pasamos una hora que nos sirva a todos de esparcimiento, de conocimiento y de paz espiritual. Así que Soluciones Estéticas no solamente es un programa para tratar las herramientas que tiene la medicina para embellecer nuestro cuerpo sino también para tratar de llevar algún pensamiento positivo, alguna idea que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros y con los demás. Por eso llame a su esposo, esposa, sus hijos porque esto es un programa para toda la familia, siéntese tranquilo, respire profundo y vamos a disfrutar de una hora de cosas interesantes. En este programa tendremos la oportunidad de ver nuestra primera sección donde vamos a hablar en bioética y la estética de un tema de actualidad que nos haga adentrarnos en nuestros pensamientos, en los sentimientos, sobre todo para que brote lo mejor de cada uno. Luego tendremos claro uno de los tratamientos que más nos piden, que es el tratamiento para los melasma, para las manchas, que los quieren ver, la reestructuración dérmico-ultrasonica, que lo vamos a ver ya grabado en mi consultorio y después tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica de tener contacto con usted. Así que ponga su teléfono al lado que al final del programa usted podrá hacernos sus preguntas y sus cuestionamientos y ojalá que también sus testimonios sobre aquellos pacientes que hayan recibido el trato en mi consultorio. Así que sin más, nos vamos con nuestra primera sección, bioética y la estética. Y continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Tratando siempre de que usted que está tan lejos se lleve algo interesante de lo que aquí queremos presentar. Nosotros somos necios en nuestro pronunciamiento, sobre todo en esta primera parte del programa, donde queremos hacer que las personas que nos siguen también puedan participar de todas las cosas buenas que nosotros recibimos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu. Esta primera parte de nosotros trabajar nuestra belleza espiritual es mucho más importante que todas las otras. Por eso me tomo mi tiempo. Yo quería hablarles sobre un mes que comienza. Estamos ahora en el mes de los padres y esas cosas como el día de la madre, como fue ahora al final de junio el día del maestro, que quiero expresar a todos los que de una forma u otra me felicitaron. Saben que yo soy profesor aparte de todo, no solamente porque haya entrado desde el punto de vista pedagógico en escuelas, que sí lo soy. También por ser, haber trabajado tantos años en la iglesia, siendo catequista de prematrimoniales y tantas charlas y conferencias, y me hicieron en mi parroquio un reconocimiento al cual agradezco profundamente y humildemente sabiendo que es inmerecido, porque hay tanta gente que hace tantas cosas. Y lo poco que lo he hecho, lo habré hecho porque Dios me lo ha permitido, no porque tengo nada que ofrecer. Solamente lo que Dios pueda hacer conmigo, eso mismo lo voy a transmitir. Muchas gracias por ese reconocimiento y creo que me servirá de mucho para poder echar para adelante en precisamente lo que me han dicho, en transmitir lo que he recibido. Todas las enseñanzas que he recibido a través de la iglesia y todo lo que he recibido a través de la universidad, de los posgrados que he podido hacer. Así es que me siento muy honrado, muchas gracias. Quiero hablarle por eso también de ahora de los padres, porque es un tema muy interesante, porque abarca a todos los hombres y también a la mujer. Ser saber que somos padres, yo soy padre de cinco niños, niños, me dan como grandecitos, pero cinco. Me llevó a mí un cambio de actitud en toda mi vida, desde que tuve mi primer hijo supe la gran responsabilidad, que era dejarle una gran herencia, trabajar duro para que ellos quedaran ricos todos cuando yo me muera. Y eso me lo forjé, porque eso fue lo que yo recibí. Yo recibí muchas riquezas de mi padre, de mis padres. Esa fue la fe. Yo sé que mi papá y mi mamá tuvieron que luchar mucho para poder dejarme como un legado a la fe, la creencia en Dios. Y creo que es lo que yo tengo que hacer para que queden ricos los cinco. En dinero no, dinero que carajo, eso llega. Lo más importante es que queden con un sentimiento de que existe un padre en el cielo que lo protege, que lo ayuda y que es dueño del universo. Si yo puedo dejarle eso a mis hijos, creo que hice mi trabajo y cumplí el cometido. Por eso quiero hacer un llamado a todos los hombres en este tiempo, a que nos pongamos de cara a saber la enorme responsabilidad que tenemos cuando haciendo uso de nuestra sexualidad o de lo que somos como hombres, nos ponemos a tener hijos sin tener la debida capacidad para enfrentar y darle lo que ese niño necesita, quiere y debe de tener en la tierra. A veces, no sé, es una crítica también abiertamente, cuántos muchachos comienzan a hacer uso de su sexualidad porque son como gallitos y piensan que son más hombres porque tienen más capacidad de tener muchas mujeres y poder hacer lo que quieran con ellas. Qué estupidez y cobardía de parte de un muchacho que no sabiendo poner sus, iba a decir otra cosa, sus pantalones en su justo lugar, comienza a usar su sexualidad como si fuera un juego y hacer daño y embarazar y hacer aborto. Porque nadie le ha enseñado a ser hombres, son unos cobardes, son una gente que no tienen capacidad de sufrimiento, por lo tanto son débiles, que necesitan ser orientados. Lo digo porque hay muchos que privan en Tigre y esas cosas y son nada más que unos cobardes, falta de valor, falta de hombría, porque no saben poner todo lo que tienen en su cuerpo, en su justo lugar. Por eso tienen que darse al alcohol, a la droga, a la chelcha, porque no tienen otra forma de enfrentar la vida. Por eso un hijo aquí, un hijo allá, una mujer por aquí, un motel por allá, grandes hombres. Por eso están como están y termina como son. Por eso tenemos que todos nosotros, lo que de alguna forma hemos ya visto el esplendor de la verdad, como dicen las oraciones, poder nosotros transmitirla, no solamente con nuestra boca, sino que vean lo que se siente, lo que se tiene, cuando uno pone en su justo lugar todos los elementos que Dios nos pone para ser hombre, para ser padre. Y eso no solamente es la sexualidad, también en el trabajo, en el dinero. ¿Cuántos hombres han perdido su dignidad por dinero? En los gobiernos, en la política, en todo lo que se mete, atrás del dinero, de la chelcha, porque no tienen más nada aquí en el cerebro. Están vacíos. Y atento a boca o a una pistola que anda por aquí, a un dinero, creen que están haciendo un buen papel. Me da pena, porque al fin y al cabo los que pagan las consecuencias son ellos mismos. Entonces, qué sé yo, yo siempre siento la necesidad de ser yo mejor padre cada vez. Con la misma tentación que tienen todos los hombres, la misma, de la buena vida, del huir del dolor y del sufrimiento, de buscar los placeres solamente. Un hedonismo creado en una sociedad que lo está viciando a todos. Dios, yo quisiera de verdad que en este mes de los padres, llamaron la atención a todos los hombres, aunque no sean padres, a los jóvenes, a los viejos, que acojamos este don precioso de ser hombre como un desafío. Que no nos dejemos de llevar de la banalidad del tiempo, que nos convierte a nosotros más en puro disparate de hombre. Da pena verlo. Uno lo ve por la calle, a veces con dinero, a veces sin dinero, pero es lo mismo, pierden su identidad de ser humano. Ánimo, tú que me estás oyendo. Podemos todos lograr liberarnos de esa tentación, de esa tensión hacia la cobardía y a la falta de enfrentar los que tenemos en la mano. A veces queremos tener dinero, pero si no sabes tenerte ni a ti mismo. Yo lo digo siempre con respecto a los políticos. Yo me da risa verlo en los, cuando están en campaña, andan con su esposa todo el tiempo, todos están casados felizmente. Digo, yo no sé si lo son o no, pero yo lo veo que pasa aquí en Estados Unidos. Sin embargo, tienen una vida libertina. Si yo digo, si no pueden gobernar su propia casa, ¿cómo van a poder gobernar una nación? No, lo te digo para que tengamos en cuenta todas estas cosas. Vamos a hacer de nosotros una nueva ideología de pensamiento, de actitudes. No podemos seguir viviendo en la chercha y en el vamos a darle para allá y en el, ¿cómo se llama eso? Denbow y esa vaina, diciendo y degradando a la mujer. ¿Qué pena da eso? No hay lo grande que las mujeres a la misma vez se bailan y sienten la misma caballada hablándole disparate de ellas. Vamos a hacer algo, o sea, no puede ser que sigamos, que el día pase, un día más, un día más. Ya estamos ya terminando el año. Eso me da hasta puro pensar que ya estamos más allá de la mitad del año. Ahorita estamos con los bombichitos de Navidad. Y han pasado este mes, ¿qué hemos hecho por nuestra vida? ¿Qué has hecho tú por tu esposa, por tus hijos, por tu hermano, por tu padre, por tu madre? ¿Qué has hecho? Lo mismo del año pasado, estancado en el mismo sitio. No has podido cooperar ni un centímetro así para la felicidad de los que te rodean. La misma chabacanería y la misma beber trago y la misma juca. Lo mismo disparate. Digo, no sé. Vamos a sentir de verdad dentro de nosotros un deseo liberador, de sentirnos mejores, de aportar lo mejor. Y si hemos cometido errores, rescatarnos, no quedarnos ahí. Hay veces, ya yo cometí un error. No, no es lo mismo un error que dos, ni dos que tres. No es lo mismo, ¿eh? Tú te puedes haber equivocado una vez, pero no es lo mismo equivocarte dos. Bueno, no nos equivoquemos dos. Vamos a hacer algo por nosotros mismos, por salir de nosotros, por dar un paso hacia adelante, por mostrarle la mejor forma de lo que somos. A veces tanto político, porque los políticos hablan tanto disparate a veces en la televisión y en los discursos. Y cuando tú ves su vida, oye, qué barbarazo. O nosotros los que hablamos por televisión o los que dirigen una iglesia o lo que sea. Y cuando tú revisas su vida, dices, ¿y de qué carajo tú me estás hablando? Por esto es el momento de no solamente hablar, sino hacer cosas. Liberarnos de cosas. Poner los valores que te van a hacer feliz, porque eso, tarde o temprano, lleva a la infelicidad y al sufrimiento. Y a ti y a los demás. Ánimo, que tenemos la oportunidad. El mes de los padres, el mes de la responsabilidad y el mes de hacer las cosas mejores. Ojalá que nos feliciten nuestros hijos, nuestras esposas, pero no porque es un día más, sino porque hemos sabido llevar lo que somos como seres humanos. Padres, hombres de bien para un país, una familia y una sociedad. Que ese sea el tratamiento de belleza que nosotros nos demos en este mes. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Nada. Porque quería comenzar con este tema para ir poniéndonos en sintonía en lo que es todo lo que es belleza. Cómo nosotros podemos vernos mejor. Y la belleza lleva la estética y la estética lleva una esperanza. Crea una esperanza en el ser humano. Vamos a ver ahora nuestra segunda sección donde vamos a poner un tratamiento sobre las manchas, el asma, que tanto y todo con este calorazo que hacen. Están acabando con nuestra sociedad, con nuestros cutis. ¿Qué les parece si vemos un tratamiento? ¿Cómo se hace y qué podemos lograr? ¿Les parece bien? Pues nos vamos con nuestra segunda sección. La ética en la práctica. La ética en la práctica. La ética en la práctica. Gracias por ver el video.